y hasta el 21 de julio habrá ley seca y toque de queda en Santander. Además, la alerta roja hospitalaria será extendida. ¿Cuáles son las razones de estas decisiones? Le preguntamos a John López. John, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues estas medidas se tomaron luego del puesto del mando unificado en el que participaron los alcaldes de los 87 municipios del departamento de Santander y donde se evidenció que la ocupación UCI sigue promediando el 99%. Actualmente en el departamento de Santander solo hay 5 camas UCI disponibles y 88 personas esperando por uno de estos cupos. A pesar de la disminución de casos y muertes en Santander, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y el colapso hospitalario siguen siendo la gran preocupación, ya que es prácticamente imposible conseguir una cama UCI, tal y como sucede con un integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga a quien sus compañeros han iniciado una campaña para lograr conseguirle un cupo en terapia ECMO. Anhelamos que podamos no solamente reencontrarnos, sino saber que usted va a salir de esta sana y salva, mi hermano. Debido a situaciones como esta, las autoridades han determinado extender la alerta roja hospitalaria y el toque de queda. Los municipios con ocupación mayor al 85% tendrán ese plan específico proyectado a tres meses. Además, aseguraron que se mantendrá el ritmo de vacunación. Seguiremos con el ritmo de vacunación importante que lleva el departamento. Por su parte, los comerciantes aplauden las medidas, pero dicen que serán perjudicados. Muchas veces no se consigue llegar ni quiera a cubrir los gastos, a cubrir nóminas, a cubrir proveedores. El toque de queda y la ley seca seguirán aplicándose en Santander hasta el próximo 21 de julio. Muy bien, es importante recordar que además de la extensión del toque de queda, la ley seca y la alerta roja hospitalaria, en municipios como Barranca Bermeja y Málaga se han adoptado medidas especiales. En Barranca Bermeja, por ejemplo, los servicios religiosos volvieron a la virtualidad, mientras que en el municipio de Málaga, el toque de queda es completamente estricto durante los fines de semana. Desde Bucaramanga, John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7.